Con compromiso social y actitud de servicio a las mayorías desfavorecidas llevamos a cabo nuestras funciones sustantivas para promover la justicia y la solidaridad desde la formación de personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas en la acción. En este contexto la interlocución con los actores sociales es una acción prioritaria en una realidad perturbadora, convulsa y dolorosa, atravesada por violencias, injusticias y crisis sistémicas. Sin desconocer y evitar las tensiones la universidad pone los medios para el diálogo entre la ciudadanía, autoridades de diferentes niveles, sociedad organizada, organismos de cooperación y la iniciativa privada con la esperanza de reconstruir el tejido social, construir comunidad, abordar los conflictos y alcanzar acuerdos que permitan transformar la realidad con el cuidado de la casa común, la promoción de la justicia social, ambiental y ecológica, generar condiciones de armonía para los buenos convivires y el resguardo del bien común. La campaña sigue adelante tiene como propósito constituir el Fondo Educativo Ibero Puebla, que inició en abril del 2021 ante un incremento inusitado de solicitudes para obtener una beca o apoyo académico ocasionado por la pandemia de la COVID-19. Actualmente nuestro campus beca al 64% de la comunidad estudiantil, por ello el Fondo Educativo se vuelve impostergable y de gran importancia para nuestra institución, gracias a la contribución de fundaciones, empresas, egresados, sociedad civil y personas que adquirieron certificados de estudios, fue posible alcanzar la meta del primer año de campaña. Durante el verano y otoño 2021, las experiencias virtuales nos permitieron colaborar con dos decenas de académicos en 10 distintos países. En la Red Latinoamericana de Universidades Jesuitas celebramos la segunda edición Casa Abierta AUSHAL. Con solidaridad y dinamismo trabajamos con las oficinas internacionales del SUG y en este año emprendimos dos actividades, ciclo de conferencias sobre internacionalización e interculturalidad y el levantamiento de datos de académicos interesados en la internacionalización en casa. En alianza con la Universidad de San Tomás de Houston, Texas, resultamos ganadores de la competencia número 29 del Fondo de Innovación La Fuerza de 100.000 en las Américas. En estos meses hemos trabajado con propuestas formativas de proyectos e investigación con distintos órdenes de gobierno. A nivel municipal, con las administraciones de Puebla, Capital, San Andrés, Cholula y Tlaxcala. A nivel estatal, con diversas dependencias, destacándolas relacionadas a la educación, inclusión y justicia. Hoy contamos con convenios y proyectos con prácticamente todos los organismos empresariales en Puebla y Tlaxcala y con gran presencia en Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Confiamos que desde la vinculación con gobiernos y empresas podemos contribuir para construir una sociedad incluyente, innovadora y cada vez más humana. A partir de un análisis de contexto regional, se definieron cuatro ejes apostólicos de trabajo. El eje 1, defensa de tierra y territorio. El eje 2, violencia y derechos humanos. Eje 3, migraciones. Y el eje 4, diálogo de saberes y aprendizaje colaborativo. Estos ejes quieren dar respuesta a problemáticas y necesidades de las comunidades donde se ubican las tres obras apostólicas de la plataforma, así como a retos y experiencias formativas de nuestros propios alumnos de la Ibero Puebla y del Instituto Oriente. Esta forma de trabajar y organizarnos responde mejor a las preferencias apostólicas de caminar junto a los pobres, acompañar a los jóvenes y colaborar en el cuidado de la casa común, todo ello en una misión de reconciliación y justicia. La llegada del rector Mario Patrón vino acompañada de expectativas por sus antecedentes en ciencias sociales, derechos humanos y democracia. Los enormes retos presentados por la pandemia y las consecuentes dificultades económicas fueron enfrentados con su liderazgo firme y responsable, que logró garantizar la permanencia y viabilidad financiera de la universidad. El rector creó, de la mano del patronato, el Comité de Construcción, con la finalidad de ampliar y presentar nuevos proyectos que identifiquen y satisfagan las necesidades, ejecutando las acciones pertinentes de manera eficiente y puntual. Gracias a la estabilidad alcanzada, es posible retomar los objetivos y planteamientos a futuro de la institución, siempre apegada a los principios humanistas que la han caracterizado. Desde el patronato Fiesgo SEAC, refrendamos nuestro compromiso de trabajar con el rector Mario Patrón, ayudando a formar y vigilar el patrimonio de Libero Puebla y procurando su desarrollo. En tiempos de constante incertidumbre, como los que nos han tocado vivir, cabe resaltar el liderazgo de nuestro rector, quien constantemente nos invita y permite acompañar muy de cerca. Junto con él, hemos logrado grandes políticas institucionales. Seguiremos comprometidos a caminar juntos y realizar los cambios necesarios para un futuro mejor y más justo para lograr el bien común. Quiero expresar, a nombre de todos los asociados de Cugo SEAC, nuestro respeto y admiración por su gestión, por mantenernos siempre al tanto de las decisiones, afrontando grandes desafíos para llevar a buen puerto a nuestra querida Ibero Puebla.